La finca del cielo que te puede tocar esa luz Como un cometa que viene del cielo y quiere germinar Claro que es una cuestión bien difícil en eso de los estilos porque los estilos no se dan de la noche a la mañana El problema es que... y el miedo es que como no hay muchos materiales de repente se frustra un poco pero yo pienso que hay actos chicos que quieren estar pintando por ahí que uno no lo conoce, sería bueno inquietarse un poco y tratar de descubrirlo Lo que ha hecho la biblioteca por ejemplo en pequeños talleres es como un comienzo de... Sí, sí, lo vi Es un aeropuerto genial porque da la posibilidad de que los chicos puedan desarrollar su talento y generalmente los chicos van más fuera de la sala de clases que la misma sala porque yo como hago dibujos en el liceo allá los chicos van por la educación porque un rango más no y siempre tienen problemas especialmente con el asunto de los materiales que los papás no sienten que es importante la educación de esos chicos porque no... no se esfuerzan por... por darle lo... que realmente eran... entregarles que... las facilidades para su educación ellos de repente sienten que es más importante comprarle un celular que comprarle un liceo pero a mí me pasa que de repente los chicos no tienen materiales y uno tiene que hacer cualquier cosa realmente yo les digo a los cabros que a mí no me interesa ser al artista me interesa más... que ellos entiendan lo que es el arte y el mensaje es que pueden... ellos descubrir a que es el arte más que que sea el artista no es justamente eso de tener artista porque en el fondo yo sé que no va a ser así porque como... se necesita para... para lograr artistas se necesita una academia de artes y eso sería un cachado porque se separaría... que yo... de esta... anonimática que hiciste a nivel nacional... de la comuna esta academia que llevaría más o menos que implicaría... hacer un diagnóstico un catastro de las personas que... les gustaría o... o ya pintan lo más probable es que... las personas... la gente que maneja... un poco... la parte política porque igual... tiene cierta incidencia lo primero que te pedirían te preguntarían... ¿cuánta gente tú crees que... necesariamente... se necesita para la academia... para que esta academia funcione? o te puedo preguntar desde el otro lado... ¿cuánta gente hay... para que funcione esta academia? ahí se podría hacer un catastro... pero tengo la plena seguridad... que abriendo una academia... de artes... la gente llega sola... llega sola porque... porque yo he visto que hay chicos que hacen... cirsances... hacen cirsances en la calle... hay chicos que también hacen teatro... hay chicos que hacen música... y que necesitan su espacio... hay chicos que son muralistas... y no es necesario estar... para hacer los murales de la comuna... gente de afuera... se puede hacer con... gente del mismo millón... y... ehh... de repente la... la academia misma... se daría por sí sola... porque... esta gente... llegaría... llegaría... viendo que hay un espacio para ellos... llega... lo mismo pasó en Ancú... se... formó una academia... se formó... y... la gente llegó sola... empezó a llegar sola... ahora es una cuestión que está... que ha generado... cualquier cantidad de eventos... y... y... genera su propio recurso... genera su propio recurso... a través de la... puede ser a través de la venta... los productos que la academia genere... de las presentaciones en vivo... del teatro... de las presentaciones de música... de las exposiciones de arte... la idea... no es... que nosotros copiemos de la realidad... tal como son las cosas... no se trata de que el artista... haga una cosa... poco menos que fotográfica... y que tengan todos los detalles... de donde tomó... del modelo que tomó... ¿por qué? porque eso se lo dejamos a la fotografía... a veces ya es... algo de la fotografía y... nosotros en eso nunca la vamos a ganar... lo que hace el artista... es tomar esta realidad... y... tocar... tomar las cosas... que más le importan... o que más le interesan... y dejar de lado... algunas otras cosas... es como las manchas... que los chicos me decían... los profesores... mire... yo veo de cerca... veo puras manchas... y después cuando me alejo... veo... lo que es el bosque... lo que es las lanchas... y todo lo demás... que están a la distancia... el artista... juega con... con la persona... deja que la persona... también trabaje... que el cerebro de la persona... que está observando la obra... trabaje... y vea... y junte esas manchas... y logre algo... una imagen... como allá... logre una imagen... del objeto... que uno quiere... que la persona perciba... o sea... uno no tiene por qué... entregarle en bandeja... todo el espectador... de la obra artística... la persona también... tiene que trabajar... cuando mira una obra artista... artística... cuando mira una pintura... y va juntando las manchas... va juntando los colores... y va logrando las formas... esa es la idea... básica... de lo que es el arte... no es... una competencia... la fotografía... ni tampoco... ah... no se parece... mira... porque se parezca la realidad... no... yo a los chicos le digo... si no se parece... no se parece... no más... porque el arte... es interpretación... es... entregar vivencias... emociones... no es copiar la realidad... la realidad solamente... es un justificativo... para la... realizar la obra artística... ese es... más o menos... entonces... la grandeza de los pueblos... se mide más por... por su desarrollo artístico... que por sus grandes conquistas... militares... yh... 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 yh yh... una vez... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.